hola como están espero que estuve bien y estoy súper contenta de estar con ustedes otro día más ya sé ya sé ya somos mil y pico de suscriptores muchas gracias yo estoy feliz de la vida o sea así que no sé no sé vaya no sé sé que debería ya subir al especial lo que pasa es que les estoy preparando algo súper lindo súper especial y quiero hacerlo bien no quiero subir algo apurada no quiero hacer algo súper bonito así que espérenlo si dios quiere ya la semana que viene el lunes de la semana que viene se los subiré pero bueno nada que muchísimas gracias que no se me olvida que a mis suscriptores gracias a ustedes y que muy pronto tendrán el especial si eres nuevo y de casualidad entraste a este canal te invito a que te suscribas es súper fácil aquí en el botoncito rojo que está abajo también prenda la campanita para que te enteres cuando subo vídeo nuevo y ya no más largo y comencemos a veces me pongo a pensar y medio mí misma dina no sé si es que te estás haciendo vieja y refonfóñona o es que tienes problemas mentales sociales pero en realidad te tienes que analizar eso y es que me siento mal conmigo misma porque a veces me siento antisocial compulsiva que si fuera una enfermedad ya yo estuviese diagnosticada hay cosas en las personas que me caen tan mal pero no mal en plan que más me caen no mal en plan y por dios tierra trágame antes de que venga a saludarme por favor número uno la hipocresía saber que le caigo mal a alguien y aún así esa persona vienes a saludarme es como si me estuviesen así como así exprimiendo el hígado por dentro así es que para cómo habla más de ti con personas que sabe que te lo van a contar es como en plan de ya sabes que me caen mal bueno ahora voy a saludarte es que si a mí no me cabe bien alguien yo lo ignoro y en mi cabeza no cabe no puedo entender por qué no se le dio esa capacidad a las demás personas personas hipócritas del mundo mundial y del universo universal conmigo eso de la hipocresía es parte de la educación no funciona a mí me ignoras y punto número 2 el sudor hay perdóname personas sudorosas del planeta pero es que no hay cosa que me dé más asquito que me saluda alguien sudado a ver bien pónganse en mi lugar principalmente a las mujeres imagínense que van a salir y se super maquillan ahí con su super base su contorno bronch iluminador todo eso y viene alguien sudado y te saluda pero a esa hora te saluda el plan de así te pega la cara y toda sudada en tu cara a esa hora tienes dos opciones la primera quitarse el sudor así y a esa hora correte todo el maquillaje si te hiciste el contorno aquí ya lo tienes por aquí y o sea etcétera haces así ya todo el sudor con el maquillaje todo se te fue o dejar que el sudor se te seque ahí en la cara que a esa hora se te pegan todos los gérmenes y virus y que tenga esa persona ahora que lo pienso ido por las dos opciones existe una forma de saludar muy sana y muy respetuosa esa ajá esa que es súper fácil de dar la mano así de en plan de buenas tardes pues utilicemos esa creo que sería una genial idea bueno que si está sudado please dame la mano no me saludes número 3 la envidia no existe persona más repugnante que la envidiosa a ver está permitido envidiar algo muy sanamente en plan de ahí como su de suscriptores que envidia sana me da no en plan de va está como su de suscriptores todo gracias a sus tetas un ejemplo aquí hipotético no tiene nada que ver con la realidad pero bueno un ejemplo que pongo gente no seamos envidiosas que eso es feo si tú quieres lo que alguien tiene trata de fijarte en cómo lo consiguió y trabaja para conseguirlo tú también piensa que si esa persona pudo tú también puedes pero no intentes obtenerlo deseándole el mal a los demás no sé pienso yo que es lo mejor número 4 el baboso estaba tirado para los hombres explícitamente no hay cosa que soporten menos que los hombres babosos esos que no sé si es que no se dan cuenta que estopan o no se quieren dar cuenta que se pasan horas piropeándote y mirándote de arriba hacia abajo como si fuese es una mercancía hombres please existe el lenguaje corporal si tú me miras con cara de salido o como se dice aquí que sudo y yo te respondo con una mirada de asco algo como yo que tú me largo y punto no me sigo recreando ahí soltando babas hasta vos gustos número 5 la mentira o la infladera se puede ver más idiota hay que que cuando intenta acercarse a ti con mentiras y engaños sobre su vida misma con infladera no porque nos inventamos una vida irreal alucinada y fantástica si al final sólo te estás creyendo tú a mí no me importa la cantidad de dinero que tienes en tu banco imaginario ni la cantidad de personas famosas e imaginarias también que conoces no me importa que tu primo sea cantante ni que tu prima sea actriz si te quieres acercar a mí hazlo como eres no creándote un personaje aquí viniendo con un monólogo que nada más te crees tú solo es estúpido sabes o sea te ves estúpido estúpido te ves vaya desde el respeto y como consejo te lo digo bueno ya esa vez cinco cositas nada más que odio las personas odio muchas más pero bueno después me van a decir que soy una persona odiosa yo mismo porque casi todos los vídeos que hago aquí son de odio y de cosas voy a empezar a hacer vídeos de cosas que me gustan de las personas oye si tú odias algo me lo dejas en los comentarios ahí para debatir espero que te haya gustado mucho este vídeo si fue así déjame un like y déjame abajo tu comentario que crees o que quieres ver o déjame ahí un tema que quieres que hable que yo con gusto los complazco bueno nada ya recuerden que no existen imposibles no existen imposibles no existen creo que va a ser una canción de eso no existen imposibles intento buscar una canción que fuera no existen imposible no encuentro ninguno y no sé ya porque estoy hablando en un tacac ya no existen imposibles les mando un super besi no pensé síganme en mis redes sociales facebook instagram twitter que sí estoy más actualizada en twitter así que síganme en mis redes sociales que por ahí se van a enterar de todas las novedades que pasan en el canal de dina y en dina en general así que síganme les mando un super besi y chau y síganme en mis redes sociales